Está Gabriel Puricelli, licenciado en Ciencias Políticas, muy reconocido, del Think Tank. Nómbramelo, Gabriel, porque no tengo acá la ficha. Del Laboratorio de Políticas Públicas. Del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel Puricelli, que siempre me ha planteado salir un poco del Think Tank del Macrismo, de la Fundación Pensar. Gabriel, dos o tres cositas rápidamente. ¿Esto, llegando el presidente de Colombia a Venezuela, hablando Loas de Chávez, ¿no descoloca un poco la visión tradicional que se tiene de Hugo Chávez, donde el kirchnerismo lo exalta como si fuera un prócer latinoamericano y la oposición lo demoniza como si fuera un dictador más? Yo creo que la anomalía en América del Sur era Álvaro Uribe. Y cualquier gobierno razonable en Colombia, y cuando digo razonable no estoy juzgando su orientación ideológica, no podía optar por otra cosa que por relaciones normales con vecinos como Ecuador y, sobre todo, Venezuela. Así que lo que estamos viendo con la llegada de Juan Manuel Santos es simplemente lo que deberíamos esperar de una zona como América del Sur, que afortunadamente es una zona de paz y que debe esta paz a algunos gobernantes que se comportan de manera razonable. ¿Vos crees, Gabriel, que desde el punto de vista político ha sido beneficiosa la relación con Venezuela y que, según ha dicho Cristina, va a continuar con Nicolás Maduro? Yo creo que es indudable, y lo veíamos en los números antes, que ha habido una complementariedad económica, una complementariedad económica que no tiene que ver con fortalezas de los dos países, sino que tiene que ver con el descalabro de la política energética en la Argentina y con la incapacidad de Venezuela de salir del modelo monoproductor, que ha hecho que se dé esta especie de matrimonio en el cielo de dos países que tienen en este momento necesidades complementarias. Evidentemente, una relación de cierta afinidad personal y política lubrica una relación cuyo fundamento está mucho más allá de las personalidades de los gobernantes circunstanciales y de la política en cada uno de los países, y tiene mucho más que ver con la realidad material y estructural de dos países que, en este momento de la historia, se complementan de manera bastante virtuosa.